Las tres, trece años, se entiende, trece años cada una, treinta y nueve si la sumamos, vienen a mostrarnos ballet clásico en el Riberas del Guadaira. Inés, Julia y Elena. Somos Julia, Inés y Elena y venimos de Jerez de la Frontera. La danza clásica se disfruta mucho porque puedes expresarte a través de los movimientos, pero también se sufre mucho cuanto a los pies y todo. Pero también tiene una parte positiva que es que nos divertimos mucho con ella y nos desestresamos mucho. Se compenetran perfectamente, son grandes amigas, eso hace que su danza sea especialmente sincrónica. Nosotras como grupo hemos ganado muchísimos premios, eso nos da mucha seguridad porque juntas sabemos que hacemos un muy buen equipo. Yo creo que tanto el jurado como el público nos esperan lo que estas niñas son capaces de hacer y además que les van a encantar. Nosotras somos chicas de reto y por eso tenemos una danza tan difícil y esperemos que guste. ¡Gracias! 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 Inés, Julia y Elena, aquí están las tres necesarias e imprescindibles para hacer el patatois con la puerta de Brandenburgo. Qué gran tema, a la puerta de Brandenburgo, mares, le tengo celos, que cantaba aquel. Bueno, pues grandes palatuas, los del Corsario, el Cascanuece, el Lago de los Cisnes, mientras nuestro Antonio Espejo, que se ha cortado el pelo porque es que esto es un espectáculo, de verdad. Gracias, Antonio Espejo, gracias. De tres en tres van las cosas hoy aquí. Y tres estrellas encendidas de momento, apagada India Martínez. India, te voy a dejar para la última, si no te importa, para que vayamos escuchando mientras las bondades de esta puerta de Brandenburgo. Mariola Cantarero. Buenas noches, chicas. Yo he estado encantada porque a mí el ballet clásico me gusta muchísimo, disfruto muchísimo. Me parece que la pieza que habéis cogido es muy adecuada, muy bonita. Nada más veros la posición en la que estáis, ya me dice que sois niñas que estáis encaminadas a estudiar verdaderamente el ballet clásico, que nuestros bailarines necesitan también mucho apoyo, es una carrera difícil. Y yo animo a que sigáis porque veo que tenéis muchísimas dotes. Ha habido algunos desajustes. Pero entiendo que también es por los nervios del momento y solamente deciros que gracias por haber venido y trabajar muy duro, porque creo que merece la pena. Ahora sí. Trabajan muy, muy duro. Trabajan a diario. Robalette es la academia que está formando a estas tres magníficas bailarinas. Y de Jerez para Jerez, pasando por Jerez. Usted manda, Jerezano. Buenas noches, paisanas. Qué guapas mis niñas, ¿eh? Miren qué guapas y qué flamencas, porque aunque estén en el clásico son flamencas, se les ve la cara. Yo os auguro un gran porvenir y sé que vais a estudiar mucho y sé que lo voy a hacer muchísimo mejor que lo habéis hecho hoy. Pero para mí ha sido una gran revelación la de esta noche de que yo sepa que en mi Jerez hay danza clásica y que tenemos una abertura grandiosa en el mundo de la cultura y de la música. Así que muchísimas gracias por esta noche haber estado aquí y haber hecho esta danza tan maravillosa. Bueno, contarnos un poquito cómo ha sido decidir dar el paso de vámonos a hacer danza clásica con la Puerta de Brandenburgo hasta Tierra de Talento. Bueno, nosotros antes veíamos ese programa y nos pareció que fuera buena idea presentarnos y aquí estamos. Bueno, pues aquí están y ojo con la provincia de Cádiz, esto del ballet con nosotros en Tierra de Talento. Recordamos y no se nos va a quitar nunca de la memoria al gran Manuel Garrido, nuestro bailarín que pertenece al ballet de la Ópera de París, gaditano también. Así que ojito que viene Cádiz apretando fuerte con el ballet clásico. Estamos además a una semanita de cumplir el primer año del fallecimiento de Alicia Alonso, la gran bailarina, la gran maestra y la gran genio, a la que despedimos hace un añito, jefa y maestra de toda la danza en el ballet nacional de Cuba. Así que muy fanes nosotros aquí en Tierra de Talento del ballet clásico. ¿Sabes lo que creo que le pasaba a Alicia Alonso, José? ¿Qué? Que no se podía ser más cubana ya que Alicia Alonso y más excelente. Podría ser más flamenca ya. O parecía de Jerez, o parecía de Jerez, o parecía de Jerez. Elena, Julia e Inés, que ahora me da a mí que van a seguir escuchando a Lagos porque un día Martínez tiene la estrella apagada y la cara encendida. A ver qué ocurre aquí. Martínez. A ver. Bueno, buenas noches, guapísimas todas. No hay duda de que aquí hay muchísimo trabajo detrás porque para llegar a hacer lo que habéis hecho son muchas horas de dedicación y eso hay que valorarlo. Yo tengo una pequeña duda dentro de ese trabajo que habéis hecho y esta coreografía. Todo esto lo hace para irritarme a mí. No sé cómo buscarlo. No me vaya a irritar. Da igual que vengan de Jerez, mira. Yo sé que a lo mejor es la anarquía esta jerezana que dice José que hay por allí. Sí, yo he visto que los movimientos habéis sido muy elegantes, pero había bastantes momentos que os he visto descoordinadas, que no ha habido una con la otra. Había movimientos por separado, pero otros que había que hacerlo juntas, por lo menos las dos. Por ejemplo, de los laterales, cuando hacía ahí algo en conjunto, había alguien que se iba un poquito y no lo hacía en el sitio. Entonces, yo creo que en la danza clásica no deberíamos permitir eso. Yo creo que es algo que se tiene que trabajar. Es algo que se tiene que trabajar. En el cante somos, la gente de Jerez somos los que cantamos más anárquicos del mundo. No seguimos nunca una vida. Bueno, pero para eso están, para trabajarlo, saliendo, darle un consejo y a ver si darles un voto de confianza. Entonces, si me prometéis de verdad que vais a trabajar bien esa coordinación y ese tren inferior para marcar y clavar los movimientos, yo os doy mi estrella. Venga, 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 ya. Sí, sí. Se alegran Inés, Julia y Elena, porque van a volver a estar aquí en Tierra de Talento. Claro, yo no quiero contar los truques internos para no darle pista a los participantes, pero cuando India Martínez se intenta hacer la serie muy seria, es que le va a acabar dando. Ya la he trincado yo desde aquí, cuando digo, uy, se está haciendo la serie de esto. Y cualquiera no le da. No, no. Teniéndose aquí a la... Le has pillado un poquilo truque. No, es que te voy a decir una cosa. Yo me imaginaba a la India corriendo detrás de la rotonda de Michelin Grande, en la rotonda de los caballos de colores, José, corriendo detrás tú y dando vuelta allí por Jerez, correteándote a José, por todos Jerez. Como venís. Bueno, pues voy con el desafío, porque ahora sí van a volver a pisar estas tablas de puntillas, saltando, flotando y haciendo lo que hayan les de la gana, Inés, Julia y Elena. Queremos sorprenderos y que nos sorprendáis. ¿Aceptáis volver a bailar en Tierra de Talento? ¿En serio? ¿Pero con tacones? ¿Verdad? Sí. Pues Inés, Julia y Elena cruzan. ¡La puerta grande! ¡Vamos allá! No es la de Brandenburgo, pero es la nuestra. ¡Miren! Yo creo que lo hemos hecho bastante bien. La verdad es que sí que hemos tenido algunos fallos, pero estamos muy contentos de haber pasado. Han hecho su ejercicio muy bien, había algún fallito y eso, pero bueno, es normal, es lógico, pero eso me satisface mucho que mi tierra indague bastante la cultura. Han sabido emplear todo lo que han aprendido del clásico, traernoslo a un programa de televisión con esa juventud y esa frescura y esa dificultad, porque hacían unos pasos, la verdad que a mí me parece imposible. El desafío nos ha parecido un poco complicado para nosotros porque no estamos muy habituados a hacer ese tipo de danza, pero yo creo que lo podremos hacer perfectamente. De verdad estaba...